Buenas tardes, buenos días, somos Nucho. Esto depende del momento en que termine este video, ¿bien? Ok, este video va a ser un video... Este video va a llamarse algo así como desarrollador, reacciona a videojuegos o algo por el estilo. Vamos a hacer una transición hacia el otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver los primeros minutos de este gameplay de Pokémon Espada y Escudo. Y a mí me gustaría hacer algunas acotaciones acerca de las cosas que se puedan ver en este tipo de juegos. O las cosas que vamos a ver en este juego, en los primeros minutos. Vamos a levantar dónde está esa primera parte. A ver, acá en el mundo no hay mucho que comentar. Esto es una cinemática. Podríamos explicar cómo se hace una cinemática, pero en principio no hay mucha ciencia realmente. Una cinemática de este tipo realmente no se hace en el motor gráfico, sino que... Por lo menos en las metrías iniciales se hace en un motor de render. Y por eso, de hecho, por lo general tienen una calidad de imagen mucho mejor que el propio juego, básicamente. Si se fijan, por más que diga, bueno, este juego no tiene un apartado gráfico impresionante, no. Pero, por ejemplo, si nos fijamos, tiene un desfoque de movimiento, tiene una calidad de los materiales que después de durante el juego no vamos a ver realmente. Entonces, o sea, esto se hace en un motor... Esto particularmente se hace en un motor de render externo al motor de juego y se introduce dentro del juego como un video, básicamente. Esta cinemática no está hecha con el motor de juego, básicamente. Hay otras que sí. Hay otras dentro del juego que vamos a ver que la diferencia con el gameplay normal es muy poca. Pero en este caso se nota bastante que esto es una cinemática pre-renderizada, básicamente. O sea, que esto está renderizado en un motor externo por los efectos cinemáticos y por la calidad de la imagen y que está traído como un video dentro del juego. Además, también por detalle, también se notaría que es una cinemática por los juegos de cámaras que tiene, particularmente. Hacer este tipo de cosas, quizás hacerla en un propio motor, sería más complicado realmente. Ojo, ¿se puede llegar a hacer en un motor? Sí, se puede llegar a... Puede ser lo que se va a hacer. Adam, por ejemplo, los tres cortos de Adam se hicieron con el propio motor del juego. Pero se renderizaron, se hizo un render de tiempo real, básicamente. Bien, o sea, hicieron en varias máquinas, de hecho, creo que en algún momento lo hicieron... El uno, por lo menos, lo hicieron... Para hacer ese render lo hicieron en 2080 Ti, con un slide de 2080 Ti, por ejemplo. Dos gráficas que, o sea, en aquel momento eran dos gráficas tope de gama. Entonces, para lograr ese apartado gráfico, se utilizan modelos de alta calidad, se utiliza una iluminación mucho más pesada, y se realizan este tipo de efectos cinemáticos, que ponerlos en el propio engine de juegos sería muy costoso. O sea, tener esa calidad de gráficos, esa calidad de imagen en un juego, básicamente tenemos que tener en cuenta, esto es un juego para Nintendo Switch, una calidad gráfica, para este nivel, para un Nintendo Switch, sería muy costoso, desde el punto de vista de hardware, desde el punto de vista de gastos, de recursos, de memoria y de gráfica. Entonces, normalmente, esto particularmente te hace hacerse la idea que esto está hecho por fuera de la consola. Y todos los cambios rápidos que hay de cámara, o sea, todos estos cambios rápidos que hay de cámara, se notan también que no están hechos en el propio motor de juego. O sea, que no están hechos, no están renderizando en tiempo real, básicamente. Y todas esas partículas, hay todas las partículas y todo ese tipo de cosas de... No, eso no está hecho en tiempo real, eso se está reproduciendo, básicamente. Aquí, como ven, aquí venimos, esto ya es motor de juego real, y ya con el motor de juego real vemos que la calidad del juego baja muchísimo. Por eso ya le digo, porque estamos hablando de una consola que tiene unas limitaciones gráficas bastante notorias. ¿Bien? Aquí particularmente ahora vamos a encontrar con, por ejemplo, vamos a ver, quizás unas cosas interesantes. ¿Bien? Animaciones de la cámara. ¿Bien? En este caso la cámara, aquí lo que estamos haciendo es que la cámara parte de un punto fijo. ¿Bien? Acá también lo vemos, pero bueno, vamos a ver. La cámara sale parte de un punto fijo, sería acá. Y hace una rotación, esto es una animación en base a una cámara. ¿Bien? Esto es una animación y se enfoca en el personaje. Ahí normalmente, seguramente lo que tiene es que pusieron la cámara, lo ponen la cámara fija en un lugar, o sea, ponen la cámara fija en un lugar, y le dan el recorrido, o sea, le dan el punto de retorno, o sea, el punto en el que tiene que fijarse, ¿no? Entonces, esa animación, por lo general, o sea, pienso yo que esa animación la va a ser una animación que se hace en varios puntos, ¿bien? Con un suavizado, básicamente, un suavizado, una curva de suavizado, para que haga toda esa periferia, básicamente. Y ahora se va a centrar en el personaje, ¿bien? Y ahora, como van a ver, ahora esa cámara va a seguir al personaje a cierta distancia, y con un follow, en este caso, un smooth follow. Aquí tenemos un sistema de diálogos, básicamente, en, no sé, o sea, no conozco cómo todo lo que se hace, pero particularmente, en este caso, este tipo de, este tipo de, este tipo de diálogos, así, cuatro diálogos, en Unity se podría usar, se podría hacer usando Fangu, por ejemplo, que permite hacer esto, permite crear, este tipo de diálogos, más o menos rápido, pero realmente se podría hacer con UI, básicamente, o sea, esto particularmente, esto es, tenemos el fondo que está en 3D, o sea, el entorno del juego está en 3D, acá hay unos efectos cinemáticos, lo cual está bueno, aunque no son demasiado notorios, pero esto particularmente, esto es una capa por delante del juego, ¿bien? Esto es una capa que está por delante del juego, que es, los elementos del UI, ¿bien? O sea, lo que sería, normalmente, la interfaz gráfica, el UI, la user interface, y en este caso, lo que se hace es que se pone una capa por delante, y ahí se van cambiando esas, con colisiones, supongo yo, en este caso, con botones, se van cambiando los, los, los textos, o en este caso, supongo yo, también se puede, se hace con, con, con un tiempo, ¿no? Que cuando pase de metiendo tiempo, cambie el texto. ¿Ven? Ahí la cámara, si se fijan, ahí la cámara hace una rotación, porque entra un personaje nuevo, y en este caso, se centra, ¿ven? Que va girando, y se va centrando de tal manera que mete dentro de un cuadro a los dos personajes. O sea, en este caso, este es una cámara, es un camera follow, pero que sigue a dos personajes, ¿bien? En este caso, lo que hace, particularmente, es eso, es centrar al personaje principal, que lo deja en un rincón, y al nuevo personaje que entró, que viene de afuera, ¿bien? Y, como ven, es un movimiento suavizado. Vamos a verlo de nuevo. ¿Ven? La cámara se va moviendo, se va rotando, hasta que, más o menos, se centran los dos personajes, y ahí queda quieta, ahí queda fija. Eso es un camera follow con varios objetivos, básicamente. También podemos encontrar ese tipo de cosas, por ejemplo, en Super Mario, en Super Mario, la versión de Wii, ¿bien? De Wii o de Wii U, incluso, creo que también salió para... Para... Nintendo Switch, tenés dos personajes, ¿bien? Cuando estás jugando dos personajes o tres personajes, y están todas en la misma pantalla, vas a ver que, por momentos, el personaje, o sea, la cámara se aleja, o se acerca, o sea, la cámara hace un plano más largo, más corto, si los personajes están muy juntos. Si los personajes están muy juntos, hace un primer plano. Pero si los personajes se empiezan a separar, empieza a hacerse un poquito hacia atrás, cosa de que nunca perderé el cuadro de los dos personajes. Aquí particularmente lo hacemos lo mismo, como ven, más o menos lo mismo, en este caso, ahora el personaje... O sea, esto en... A ver, esto en... En Unity se podría hacer con Simagine, por ejemplo, ¿no? En este caso ahora centramos, cambiamos el orden, el personaje principal ya pasaría a ser ella, y eso es el personaje secundario. Y hacemos este centrado. Bueno, vamos a ver algunas cosas más. La de la cámara realmente es... Vamos a ver, por ejemplo, el movimiento del personaje. Ahí ven, en este caso volvimos al personaje principal. Esto yo supongo que esto sea... A ver, yo supongo que esto es en base a Scripting, o sea, esto es con Simagine, pero en base a Scripting. O sea, lo que se hace es que decimos que durante tanto tiempo, o en... Durante determinada situación, busque a tal personaje, o un personaje con tal nombre, con tal tag. Bien, y ahora vamos a ver cómo... Cómo tenemos un Camera Follow, en este caso, que sigue al personaje a determinada distancia. Como ven, en este caso es un poco... Marea un poco esta cámara, pero al fin y al cabo... La cámara no... A ver, no hay... O sea, lo que yo veo particularmente es que no es una cámara libre, ¿no? Sino que es una cámara que sigue al personaje. Bien, como ven... O sea, él está moviendo al personaje, y en ningún momento está rotando la cámara. La cámara sigue al personaje. Es un Camera Follow que es básicamente atado al personaje. O sea, hace otra distancia y tiene un suavizado de movimiento, básicamente. Igualmente, el suavizado... A mí, detalle que yo le veo que es que el suavizado de movimiento es muy tosco. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver ahí. ¿Cómo ven? Yo le noto... A ver, para mí, lo podría haber suavizado un poquito más. Que, por ejemplo, cuando venga acá, cuando entre acá, cuando entre... Por ejemplo, cuando entre al cuarto, ¿no? Entra al cuarto. Entra al cuarto. Que el movimiento no sea tan rápido, sino que cuando él llegue hasta ahí, la cámara haga un movimiento hacia él, paneo, y como ven, es como que la cámara va muy rápido y eso provoca un poco de... Que te puede llegar a marear, básicamente. ¿No? Acá vamos a abordar por brevemente. Ok. ¿Cómo se interactúa con los objetos? Bien, vamos a explicar. Cuando tú te acercas a un objeto, el objeto puede tener un... En este caso puede tener varias colisiones. En este caso va a tener una colisión primaria, o sea, va a tener un colíder más grande, que estaría más o menos por acá. Bien. Uno más grande que estaría por acá. Si tú estás... Por ejemplo, esto supongo que es un colíder redondo, ¿no? Por la forma es un colíder redondo. Bien. Va a tener uno de estos acá, que o sea, que si tú vienes caminando te lo chocarías y se lo golpearías, básicamente. Ese sería normal, ese no tendría... Ese sería un colisionador, básicamente. ¿Bien? Y eso tendría más o menos la forma... Supongo yo que tiene la forma exacta o muy parecida al objeto en sí mismo. Pero puede tener uno que está un poco más grande, que está por aquí, que te permite, cuando estés cerca, cuando estás cerca de esto, que te acercás a más o menos a esta distancia, se activa este diálogo y te da la opción, en este caso, de tomar el objeto. ¿Bien? En este caso, el que es un poquito más grande, va a ser de tipo trigger, básicamente es una colisión que tú puedes atravesar, porque es hueca, básicamente, es una colisión que no tiene cuerpo. ¿Bien? Y cuando tú te acercas, toma el objeto. Como no tengo el juego en la mano, no sé si eso lo hace. Lo haces con un botón, o si lo hace de forma automática. Si lo haces de forma automática, ya le digo, para mí, si lo haces de forma automática, es una activación simple, que es cuando se acerca, o sea, que la acción se cumple cuando entra dentro del trigger. Y si lo haces tocando un botón, básicamente, sería una activación doble, que sería, si se cumplen, sería una doble condición, que en este caso sea un if, ¿bien? Cuando entras dentro del colíder, tenés que cumplir un if, que en este caso es una condición, una condición, que en este caso sería, presiona un botón. Si se presiona el botón y se está dentro del área de colisión, se activa, en este caso, la animación, básicamente. Porque esto es una animación la que vamos a grabar. ¿Ven? Y otro detalle también a tener en cuenta en esto, particularmente, es que, por ejemplo, acá tenemos un problema. Este tipo de animaciones, por ejemplo, en este tipo de juegos nosotros tenemos, podemos elegir a nuestro personaje. Por lo tanto, esta animación, primero que nada, esta animación tiene que hacerse sí o sí con el motor de juego, sí o sí, inevitablemente, porque estás utilizando un personaje diferente, ¿bien? O sea, no puedes estar preferencializado. Pero además, en este caso, tú tenés que tener una forma de identificar qué personaje es, ¿bien? O sea, qué anim... A ver, tenés que encontrar una forma de decir, bueno, este es el cuerpo de este personaje. A ver, tú lo podés hacer, una forma es hacerlo con un personaje que ya está predefinido, que ya está marcado, y otra cosa es hacer con un personaje que tú podés elegir entre varios. Entonces, la opción más viable que yo veo, particularmente, este tipo de cosas es, ok, le pones un tag al personaje, ¿bien? O sea, tú tenés un modelo, ¿bien? Supongo yo que tenés un modelo low poly y un modelo de una mejor calidad, básicamente, de un mid poly o un high poly, que sería esto, que es para este tipo de cinemáticas, pero siempre con el motor de juego, ¿no? Y en ese caso, le pones un tag al personaje o le pones un... Sí, en base a un tag, que si el personaje... O sea, tenga tal tag y si tiene tal tag, hace la animación con tal modelo. Si tiene tal otro, así, ¿no? Una serie de... Una serie de... Una serie de condiciones, básicamente, ¿bien? Una serie de if y else encadenados, ¿bien? Que más o menos entre en la cantidad de... De... De la cantidad de personajes. Como en este caso, sería la forma más fácil, yo le digo, porque... Si bien podés elegir un personaje, podés elegir 4 o 5 personajes, nada más. Creo que son 6 personajes los podés elegir. Entonces, usar un sistema de else if, en este caso, sería lo más viable. Lo más rápido a hacer, básicamente. ¿Ven, por ejemplo? ¿Ven? Si se fijan, en este caso, el modelo, comparado con lo que veníamos viendo hasta ahora, se veía un poquito mejor. Y esto, particularmente, es por eso. Es porque, para mí, este modelo es un modelo de... De una calidad un poco mejor. O sea, el otro es un personaje mid-poly o un personaje low-poly con buenos materiales. Pero aquí vemos que el brillo de la ropa, los colores de la piel e incluso la calidad de la gorra es diferente. Esto, particularmente, pasa por eso. Porque tenés un personaje mid-poly o un personaje low-poly. Para el juego y un personaje de una mejor calidad, con un modelo de mejor calidad. Sí, un modelo de mejor calidad para planes más cerrados y, en este caso, para este tipo de cinemáticas. Vamos a ver ahora, van a ver, para que noten la diferencia, en este caso, para cuando salgamos. ¿Qué? ¿Ven? ¿Ven que la calidad del personaje no es la misma? A ver, es muy parecida. Ojo, es muy parecida. Pero no es igual. Los colores no se ven igual. O sea, los materiales no son de la misma calidad. La ropa no está de la misma calidad. Es por eso. Porque para cuando tenés... No es lo mismo tener un plano cerrado, donde el ángulo de visión de la cámara es mucho menor, y donde los movimientos son muy pocos, donde contra un... O en este caso, ya un plano un poco más abierto, un fluido más alto, más grande, y ya tenés que tener movimiento, una fluidez en el movimiento, incluso la rotación de la cámara. Entonces, se utiliza eso, se hace eso. Se hace que se ponen dos modelos, uno de más alta calidad, otro de más baja calidad. Incluso podemos ver, incluso, que seguramente algunos personajes que vamos a ver por el camino no van a estar en alta calidad, ni siquiera van a estar ni siquiera en low-polis, sino que van a estar incluso de mucho menor calidad todavía. Sigo diciendo lo mismo a la cámara, particularmente, me parece, le falta un poco más... Que la cámara podría estar un poquito más fluida, básicamente, ¿no? Es como... Yo la noto muy tosca. Yo la noto muy tosca. No le digo que está mal, pero bueno. ¿Ven? Los primeros planos... Además, también, ojo, también veo que en los primeros planos el personaje tiene... Tiene algún tipo de animaciones faciales y tiene algunos movimientos un poco más... Unos movimientos extras. Cuando nosotros estamos con la cámara más abierta, es como que la cara del personaje siempre es un movimiento fijo, o sea, una animación por defecto. Y el movimiento del cuerpo siempre es más o menos igual. ¿Ven? La cara del personaje, cuando nosotros nos vamos moviendo, tiene menos animaciones. ¿Bien? Pero bueno, eso es normal, eso es normal, porque... Acá entramos en la cinemática, se nota en este caso, se nota la cinemática porque va a ser lo mismo lo de la cámara, ¿ven? La cámara se centra en el personaje. Se centra en... A ver, no en el personaje, sino en mostrarte a ambos personajes. O sea, en mostrarte... En abrirse de tal forma que se puedan ver dos personajes. Bueno, la cámara me parece que mejoró un poco. Ahora la noto un poco más fluida. Bien, la noto un poco más fluida. Tengan en cuenta que este juego también está corriendo a 30 FPS, no a 60. Básicamente. Sí, este juego está... No, está corriendo a 60. Bien. No parece 60 realmente, ¿eh? Le falta... Yo le noto un poco falta de fluidez para estar corriendo a 64, pero está bien. Ojo, capaz que está grabado a 60 frames y el juego no está a 60 realmente. Cinemática lo mismo. ¿Ven a lo que yo me refiero? Acá estamos jugando... Mientras que estamos jugando, los efectos cinemáticos no están, básicamente, no están presentes. O sea, no hay, en ningún momento hay... No hay ni... Ni ese enfoque de movimiento, ni blur, ni cosas para el estilo, ¿no? O sea, no sé si se enfoca el sen, no sé si se enfoca el fondo, no hay... Vamos a ver, ok. No quería... Bueno, vamos a ver. ¿Ven a lo que me refiero? Es como que ya le digo, no hay efectos cinemáticos en este. O sea, en este juego está bastante limpito, en realidad. ¿Puede haber alguna corrección de color? Puede ser, porque si nos fijamos, hay como una paleta típica de colores, ¿no? Y hay una cosa rara que no sé ni que es como... Creo, supongo yo que es el shader del personaje. Y es que si se fijan, hay una diferencia entre el fondo, o en este caso, entre lo que son los... El escenario y el propio personaje. O sea, que el shader, o sea, en este caso, el material del personaje, digamos de esta forma... Normalmente se conoce como textura, pero sería el personaje, el shader, el material del personaje, es como que... De una estética como cartoon, una especie de... De, sí, no sé, una especie de cel shading o algo por el estilo. Como una especie, como un... Como una especie de... Una estética muy caricatura. Y sin embargo, si nos fijamos, en el fondo no. No, en el fondo, de hecho, en el fondo da más aspecto de 3D. Incluso, si nos fijamos aquí, hay unos pequeños picos de sierra, ¿bien? Porque recordamos que las consolas no tienen la capacidad de hacer anti-relation demasiado agresivo, ¿bien? Entonces, aquí en estos primeros planos, no se nota tanto, pero acá cuando ya vemos que... Aquí, que está como... Está más atrás. Aquí ya vemos unos pequeños picos de sierra, cosas por el estilo. Que esto particularmente es eso, es... Esto nos da la impresión de más 3D. Y esto... Las terminaciones están un poquito mejor en los personajes por el shader, básicamente. Porque es un shader más cartoon. Y yo creo que sí, yo creo que hay algo... Tendría que haber algo con... Hay efectos cinemáticos, por ejemplo, en los colores, ¿no? Porque hay, o sea... A ver, es complicado, es complicado porque este juego... Hay que reconocerlo que, si bien se ve bien, no parece del año 2019. Es un juego que, si me hubieras dicho, es del año 2016, te lo creo. Si es del año 2015, te lo creo, básicamente. Porque no tiene muchos efectos cinemáticos. No tiene un apartado gráfico muy, muy notorio tampoco. Incluso, ya le digo, se notan como ciertas terminaciones, como ciertos picos de sierra. O ciertas... Ciertos... Como que no tiene... No termina de ser súper, súper definido. ¿Bien? Tener una calidad súper alta. ¿Bien? Pero también es una limitante, en este caso, de ser un juego que está hecho por una consola básica. ¿Bien? Al fin y al cabo. Bueno, yo estaba esperando a ver si encontraron en algún momento alguna pelea. Pero... Aparentemente no va a haber por acá, ahora no va a haber una pelea. Pero bueno. Creo que más o menos se entendió, ¿no? Ojo. A ver. Ojo, no se malinterpreten. Yo no estoy diciendo que el juego sea malo. A ver. A ver. Ya como para conclusión. No estoy diciendo que el juego sea malo, ni que esté mal hecho, ni mucho menos. Yo simplemente lo que estoy intentando recalcar es que tiene ciertos puntos. ¿Bien? O sea, mostrarles ciertos puntos como yo me imagino que hicieron ciertos puntos. Y que hay determinadas cosas que, por una cuestión de limitaciones gráficas, en este caso, limitaciones de hardware, hubo que hacer algunos recortes o algunas cosas que no están dentro del plano principal que, si te pones a mirar en detalle, se ven de menor calidad. O sea, se nota que hay una diferencia entre calidades. Pero, en este caso, son cuestiones de optimización para un hardware determinado. ¿Bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.